Hola gente de youtube. Esta semana nuevamente les propongo conocer detalles de cosas que siempre vemos pero es interesante saber de qué se trata. Espero que les guste mucho. El cine, abreviatura de cinematógrafo o cinematografía, es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo XIX y compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado i, kine, que significa movimiento ver, entre otras, cinético, cinética, kinesis, cineteca. Y por otro ñao o, grafos. Con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las 50 artes del mundo clásico, se le denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones televisivas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas, o cine arte, cine de arte. Por otra parte, a la creación documental o periodística se la clasifica según su género. A pesar de esto, y por la participación en documentales y filmes periodísticos de personal con visión propia, única y posiblemente artística, directores, fotógrafos y camarógrafos, entre otros, es muy difícil delimitar la calidad artística de una producción cinematográfica. La industria cinematográfica se ha convertido en un negocio importante en lugares como Hollywood, California, Estados Unidos, y Boylewood, Bombay, la India. Esta articulación progresiva de escenas, es lo que narra, una historia. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.